Música Desde tempranas horas de la mañana de hoy, pues los que estamos en el Gran Santo Domingo hemos visto que el cielo está completamente gris y está lloviendo. Hay lluvias precisamente fruto de una vaguada que el Instituto Nacional de... Ay, Oficina Nacional de Meteorología, pero que hoy es Instituto Nacional de Meteorología. Yo tengo que acostumbrarme a hacer ese cambio entre el INDOMED y UNAMED. O sea que nosotros tenemos que ir adaptándonos, pero ven cómo está la ciudad en estos momentos. Las imágenes que están viendo en pantalla precisamente respecto a las lluvias que en estos momentos está presentando el Gran Santo Domingo y otras partes del país que hasta el momento, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia, se encuentran en alerta. Tenemos un total de siete provincias en alerta verde y dos en alerta amarilla. Las que están en alerta amarilla es el Distrito Nacional y Santo Domingo, es decir, el Gran Santo Domingo, usted lo puede poner que sea un solo o dos, en alerta verde está La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Monteplata, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa y San Cristóbal, de acuerdo a los datos que ha informado la Oficina Nacional de Meteorología. El Instituto Nacional de Meteorología, señores, nos estamos acostumbrando, porque hace poco se hizo la modificación del INDOMED y lo que ha dicho el COE hasta este momento es que en estos momentos hay una onda tropical al oeste de las Antillas Menores que se desprenden fragmentos nublosos que ingresan de vez en cuando al territorio nacional. La información es que a partir del mediodía de hoy también lo que ha dicho el INDOMED es que se van a intensificar las lluvias. La gente que en la mañana salió, los que fueron a llevar a los niños al colegio, los que están en los diferentes lugares, pues se habrán dado cuenta que tenemos esta situación y los que estamos en Santo Domingo ya uno tiene esa aprehensión, esa preocupación de qué va a pasar si se va a inundar la ciudad y todo eso usted tiene que tomarlo en consideración. Precisamente ante este llamado que ha hecho el INDOMED, pues el COE a través de su director ha emitido también las alertas y las actualizaciones que les dije, pero vamos a compartir con ustedes el video que ahí están viendo en pantalla ya el mapa de las alertas. Como pueden ver, 7 en alerta verde, 2 en alerta amarilla, específicamente el Gran Santo Domingo. Pues ya en el Gran Santo Domingo nosotros tenemos el historial de las lluvias y el pasado de los noviembres que hemos tenido que han sido bastante trágicos y no tanto noviembre, hace apenas unos dos meses también la ciudad se inundó de agua y todos vimos lo que ocurrió. Por eso muy atento a lo que diga el COE y vamos a escuchar lo que dijo el General Juan Manuel Méndez precisamente respecto a estas alertas que ha emitido para la población en virtud de lo que ha dicho el Instituto Nacional de Meteorología. Escuchamos. De conformidad con el boletín de la mañana de hoy del INDOMED, el Centro de Operaciones de Emergencia eleva una alerta amarilla a Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mantenemos en verde a Monte Plata, Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís y San José de Ojoa. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse y a tenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua ya sea en vehículo o a pies y estar en contacto con el Centro de Operaciones a través del 911, a través del 809-472-0909. También pueden accesar a mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud. Esto dijo el General Juan Manuel y estas alertas, vuelvo y reitero, son importantes porque las experiencias que estamos teniendo por lo menos en el Gran Santo Domingo por la cantidad de lluvia que han estado presentándose nos indican de que nosotros tenemos que estar al pendiente. El que vive en Europa, el que vive en Estados Unidos, los que están en Uruguay, países donde el clima es bastante, es muy marcada la diferencia de las estaciones, pues siempre están pendientes a lo que digan los meteorólogos o también las alertas que tienen en cuanto al clima. La gente se levanta y lo primero que ve, va a llover hoy, no va a llover, hay mucho sol, no hay mucho sol, va a ser frío, no va a ser frío. Todo esto ya en los países donde están acostumbrados a tener situaciones muy fuertes con el clima lo tienen. Sin embargo, nosotros en República Dominicana, que siempre hemos dicho, aquí tenemos el eterno verano, aquí tenemos un clima que siempre es fresco. De hecho, una de las cosas por las cuales vienen los turistas en época de que tienen mucho frío en sus países, es a venir al calorcito de nuestra isla. Y entonces, ahora lo que estamos viendo es que con las lluvias que se han presentado, fruto del cambio climático, porque tenemos que hacer mucho énfasis en el tema del cambio climático y cómo nos está afectando como país, que si bien no somos grandes emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias las sufrimos nosotros. Y entonces, la República Dominicana, en los últimos años, vamos a decir, en los últimos tres años consecutivos, hemos visto como cuando hay pronóstico de lluvia, que normalmente uno decía, bueno, llueve, un día más llueve, tú sales a la ciudad, te vas a trabajar, lo que han dispuesto las autoridades es cuando tenemos esas alertas, precisamente, ya sea en amarilla y sobre todo en rojo, se dispone que el empleado no tenga que ir, salvo que sea imprescindible para su trabajo, que las instituciones públicas tienen medidas de suspender las labores, porque luego la ciudad colapsa, colapsa porque se inunda. También está el tema de las construcciones, que las reglas de construcción, todos los hoyos que tenemos en la ciudad, pues han obligado a que las grandes avenidas, la avenida Luperón, la 27 de febrero, que fue donde se desplomó el puente, el túnel en el paso a desnivel y que lamentablemente fallecieron varias personas, ese en noviembre del año pasado, o que en la autopista Duarte, en la zona, hay muchos puntos críticos en el Gran Santo Domingo que ya los conocemos, y que entonces la gente ya no pueda salir, no puede caminar, porque si ya las calles están inundadas, no se sale, y los vehículos, muchos vehículos que ya no sirven porque también quedaron ahogados, entonces cuando tenemos este tema de las alertas, siempre invitamos a la población a hacer caso a los organismos, y si no es imprescindible, no salga, o sea, solamente salga a las cosas que no pueden quedarse para mañana y que simplemente son inminentes, pero si eso representa incluso un peligro para su vida, pues simplemente no vaya. Por eso advertimos lo que ha reiterado el Centro de Operaciones de Emergencia. Tenemos siete provincias, perdón, en alerta verde, estaba buscando el teléfono aquí precisamente para reconfirmar, siete provincias en alerta verde y dos en alerta amarilla. Todo esto fruto de una vaguada que está sobre el mar Caribe, ha dicho el Indomet, y que provocará lluvias desde tempranas horas, que ya lo estamos sintiendo en la mañana de hoy, pero que a partir del mediodía también se van a intensificar. Es decir, mucho cuidado, los niños que están en el colegio, los que están en la escuela, que hay que irlos a buscar, pues tomar las precauciones de lugar. Nosotros vamos brevísimamente a una siguiente pausa y al regreso entonces vamos a conectar con nuestra compañera Edith Febles que está ahí viéndonos y está al pendiente para saludarles y compartir un poquito con nosotros en la mañana de hoy.